qué tal señoras y señores aquí estamos en vivo celebrando halloween vikingo de verdad como verán yo soy vikingo con el padre ebro que es lo que trae usted hoy para este programa a las seis de la tarde que la paz del señor esté contigo siempre estaba conmigo yo soy el ídolo vamos a hablar de la pelea tenemos invitados especiales pero siempre con el espíritu pegador ok ok y qué te parece la barba del vikingo jorge ebro para el programa bueno ya saben señores a las seis de la tarde el real café pendientes aquí vamos por cibercuba por youtube por todos lados pendiente que vamos a ponerlo aquí también qué les parece cómo estamos para halloween señoras y señores la gente ya está opinando la gente ya está diciendo algo que están diciendo hermanos míos a ver a ver a ver a ver hermanos míos lo esperamos a las seis a ver espera un momento de lo que está diciendo que está diciendo la gente va a poder porque yo quiero saber a la madrid todo pero como que a la madrid lo que es esto bueno el señor se ha quedado de los madridistas en el último medio dos goles ahí con la lengua fue la gracia señor con ese empate miragoso que nos permite soñar con la champions y no con europa league como muchos por ahí tenían igual pero todavía todavía hay que esperar el señor con el parco de sumar gracias a máximo sacha jesús hermana francisco javier todos están ahí mira el gran piso de los tres de la bala va a estar con nosotros hoy a las seis yo creo que no queda claro contigo se lo voy a preguntar con tiempo a buscar por qué va a votar piso de los tres de la bala que nos diga oye mira quién está ahí abajo en tierra chico otro hijo otro hijo otro hijo el señor otro hijo del rebaño sagrado el riquito díaz otro hijo hijo querido enrique díaz que la paz de dios está con las balas lo que me preocupa también sigo está ahí máximo sacha a mí lo que me preocupa es que dice a mí me preocupa lo que los zapatos de los procesos y los prácticos reformados y los prácticos reformados dice el riquito que puede venir de pelotero para que la gente piensa que fue pelotero el riquito día puede venir de pelotero señores a las seis de la tarde vamos a estar en vivo desde el real café como de costumbre vamos a celebrar el halloween ya saben prepárense aquí el padre ebro el apañador de los boxeadores cubanos y el vikingo lo que viene es coquito en la época puede existir a poquito como otra de ellas que una victoria de ribondio no lo ponga mal que una victoria de gamboa no lo saque de paso que una pelea del ara nos haga felices nos vemos a las seis de la tarde gracias señores gracias 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 en minutos